Muy buenas a todos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Battle Royale tanto como les gusta, yo sé que lo están viendo, es lo mejorcito que ven de mi canal y les encanta y yo les agradezco que lo vean, no es lo que más me gusta pero bueno al fin de cuentas a ustedes parte de esto, del canal es parte de ustedes, yo ya estoy en el juego aquí, vale nos han invitado unos compañeritos que hemos jugado hace tiempo con ellos y vamos a tratar de ver pues a donde tenemos, a ver como nos va, así que espero disfruten la partida y vamos hacia allá ah, ¿estabas grabando algún vídeo o no? sí, pero ya lo quité, nada más lo dejé grabando ahorita nada más normal pensé que estaba jugando la de francotirador, por eso no les pude ayudar porque estaba creído que era la de francotirador ah, sí, yo te escuché, me imaginé que estaba grabando algún vídeo sí, pero no hay problema que hablen, el audio lo puedo editar si quiero luego eso no hay problema ah, ok sí, por eso no les ayudé prácticamente nada, no maté nada ¿de qué país los? yo de México de México, ah, ok ¿estás en México ahora? sí, sí ¿pero solo gamer o solo...? sí, tengo mi canal, juego bastante sí, tengo mi canal mayormente en el Play 4 ah, ¿tienes tu canal? mayormente en el Play 4 ¿tu canal es de YouTube? sí, sí, sí con el mismo nombre que tengo en el juego con el mismo nombre que tengo en el juego ah, te voy a seguir ahora gracias de hecho, este... ¿qué te iba a decir? si se te hace muy difícil nombrarme no es necesario que lo digas completo solamente... no es necesario que lo digas completo puedes decirme Virte Oxblack no, a mí es medio fácil desvirte vos Oxblack bueno, como quieras también allá va uno, allá va uno sí voy, 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 voy ¿a dónde? no corras, perro no corras, perro no, sí, allá va oye, esa arma ¿en este nivel cómo la usan? huevón, tengo uno aquí ¿dónde? acá dentro, dentro, dentro en 220 ¿pero estás jugando móvil o Play 4 ahorita? no, este no está en el Play 4 estoy jugando en la PC no, este no está en el Play 4 estoy jugando en la PC ah, con emulador sí, sí, sí disparos, disparos en 173 disparos, disparos en 173 ya lo vi, ya lo vi me está disparando acá de este lado acá estoy, acá estoy, acá estoy con vos acá estoy con vos ¿dónde estás? bueno es que no dejé que cargar a la voy a tirar el drone, espérame bueno, ya lo mataron ya tiré el drone vaya a la control ahí estoy excelente oh, ahí uno más ahí uno más, ahí uno más, ahí uno más aguanta, déjalo, descubro ¿dónde estás? adelante, enfrente, debajo, sí adelante, enfrente, debajo, sí ok, gracias así ya está y el drone no me ha en 38 no me ha vuelto a cargar el drone ahí por donde están ustedes, hay gente hay tres, tengan cuidado o son los zombies que marcó una de dos no, no son los zombies no son los zombies los zombies van de nosotros tengo bastantes seguidores ah, 500, no tengo mucho lo que pasa es que como no hago mucho donde yo vivo no hay conexión para streaming o sea, no hay fibra tengo uno aquí creo yo tengo 70 mil listo, fuera listo, fuera pero me dedico a otra cosa, no a gamers oh, si veo que le das bastante al juego ah, te llevaste mis piezas, no importa ah, te llevaste mis piezas, no importa ah, te llevaste mis piezas, no importa ¿cuál es? no, no, dale, 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 no importa no, no, dale, 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 no importa yo quiero la PR, cuando la media me avisa si no la hace, si no te gusta usarla ok hay gente que no le gusta usarla porque pesa mucho pero es criminal ¿otro zombie o...? es el mano a mano o aquí hay... no, 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 es el enemigo marco uno, marco uno lo ando buscando acá está dentro del edificio acá está dentro del edificio ahí está, ya muere perro ok 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 detrás de nosotros detrás de nosotros detrás de nosotros ya lo mató este... Mateo ya lo mató este... Mateo vale vamos a movernos porque la zona va a empezar a caminar y está lejos porque la zona va a empezar a caminar y está lejos el problema es que aquí solo hay motos creo no importa, en eso nos vamos acá hay un coche creo, de este lado, si no me recuerdo hay un coche creo, de este lado, si no me recuerdo por aquí me parece... otro silencio hay una moto hay una moto alguien trajo cochecito ahí está, José trajo cochecito espérame José espérame José espérame José ahí está, ya me subí él siempre sabe dónde encontrarlo tengo el celular tú juegas en celular o qué? inglés el micrófono el micrófono 9 plus el micrófono es bueno el micrófono este micrófono es bueno No, para que la baile, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, que bueno. 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 Yo no, yo todavía no. Mi agua salada. Oh, pero. Va, va. La playa revivada llegará en un minuto. Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué me vas a decir? Ay, ¿qué pasa? ¡Garge los enemigos! ¡Garge los enemigos! Corre que nos come la zona. Ya nos comió la zona Dale loco que ya llegamos Aguanta, si llegamos, si esta es la primera zona No quita mucho Si, pero el está pendejando a él No fue Fue ya, fue ya, fue Corre, 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 aquí salta Uy, huevón Aviso adelante, si hay gente Aviso adelante, si hay gente Nada, libre, corran, corran, corran Nada, libre, corran, corran, corran Airdrop ha sido entregado Usando bandidos ahora Zombies, zombies, zombies Esa madre me marcó que no había Allá anda uno creo, que no había Allá anda uno creo O alguien tiró eso, supongo Vámonos, déjalo po Vámonos, vámonos José, José te los tiró Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ahí va uno Fuera, ah no, está todavía ahí Fuera, ah no, está todavía ahí Atrás ustedes, atrás ustedes Hijo de perra Hijo de perra Muerto Son dos, son dos, son dos Ten cuidado Fuera, hay un tercero Hasta mero atrás Hasta mero atrás Le pegó a Mateo Fuera Le pegó a Mateo Vale Arriba, arriba, arriba de nosotros Arriba de nosotros Fuera, revívelo Voy a ver si estos traen ventaja o algo Porque yo estoy tocadísimo Vale, este trae Bueno, este trae Vale Use an adrenaline shot now Use an adrenaline shot now Entramos a la zona Voy, voy, voy Entremos a la zona Voy, voy, voy Corre mono, corre Tiré para ver si había gente Uno, uno En 62 En 62 Por donde está el número 2 Ahí por donde, ahí donde estoy apuntando Derechito, ¿dónde voy? Ahí por donde, ahí donde estoy apuntando Aquí, abajo, aquí, abajo Aquí, abajo Aquí, abajo En esa casita, en esa casita En 60 En esa casita, en esa casita En 60 Aquí, aquí, aquí No lo, no lo vi Allá, allá va, allá va Allá, allá va, allá va ¿Dónde va? Está rodeando, está rodeando Está rodeando, está rodeando Lo voy siguiendo Pero el drone No lo encuentra todavía No, va caminando Por este lado Atrás de ti Cuidado, José Atrás de ti Cuidado, José Muere este perro Ya lo maté Vale, fuera Vuelvo con ustedes Vuelvo con ustedes Avance que viene la zona Avance que viene la zona Te dejaste ahí Dejaste bala o algo Ah, no, acá tengo otro Muerto Muerto ¿Dónde está? El equipo está eliminado ¿Dónde están? Voy a ir a ir a ir a ir a ir a la zona Dejenos, dejenos Voy Como que es la zona Si alguien necesita ¿Dónde va? Si alguien necesita Adrenalina Tengo Tres Adrenalina Tengo Tres Ok, te aviso Gracias Adelante de ustedes Ustedes parece que hay uno. Me pareció ver el efecto. Yo aquí tengo un carro, vámonos. Hazle, ya lo miré. Nada, libre. La fábrica está libre. Vámonos. Vámonos. Debajo de un asterisk. Paraste ahí. Debajo de un asterisk. Paraste ahí. Puta más maricón este. ¿Dónde has metido? Vamos a entrar el tuyo. Vamos a entrar el tuyo. Puta madre. Ya, ya. No, no, no. Ya, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. El aeropuerto ha sido entregado. El vuelo revivido va a llegar en un minuto. Madre, me quedé sin munición. Está bajando. Se estiró, se estiró, se estiró. Hay varios arriba. Franco tirador arriba, Franco tirador arriba. Atrás de nosotros tenemos, de un costado tenemos otros, tengan cuidado. Hacia 97, 98 o algo así. ¿Quién me está disparando? Sube, 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 sube. Puta madre, ¿quién es el que me está disparando? Sube sin miedo porque es mierda. Muerto. Muerto. Otro, otro. Otro, otro, otro. Me odio, puta madre. Hey, Octlag, ayúdanos. Aguantame, que tengo uno aquí. Cuenta, ¿quién me reventó? Me reventó el Franco tirador, pero no había... Nos agarraron todo. Venía de atrás. Sí, allá van de cuatro. Son dos primeras. Vale, no pasa nada. Es que ahí estábamos en fuego cruzado. Nos metimos en fuego cruzado. Vamos por esa win ya. Vamos con mi crew a ganar. Vamos. Suscríbete, deja un like, comenta, comparte. A 61. A 62. A 62 A 62. COjak leichter.